Doom Part 2 es una de las películas más esperadas del 2024 y gracias a Warner Bros. la vi. No en IMAX, porque hubo problemas técnicos, pero la vi en la sala CXC y esta es mi opinión. Estuvo bien buena, no lo voy a mentir, estuvo bien, bien buena. Es más profunda que el 90% de las películas que uno ve por ahí. Es más densa, larga con pantalones, estuvo entretenida en el momento. Hay ciertas cosas que me hubiera gustado ver más o que tuvieran un poquito más de impacto, pero el aspecto emocional está ahí. Si tú no has visto Doom, no vaya a ver Doom Part 2. Porque estas dos películas realmente son como esta ópera espacial épica que funciona mucho mejor juntas. Yo vi en la mañana Doom Part 1 y después continué al cine a ver Doom Part 2 y ciertamente ambas juntas hacen algo más grande. Lamentablemente, pues Denis Villanue se ha emanatado con la historia de la novela original y especialmente con su final. Y claramente hay una intención de hacer una tercera parte basada en la novela Doom Messiah. Pero vamos a hablar de Doom Part 2. Los eventos de la primera parte, aquí empezamos básicamente justo donde terminó la otra, con Pauk empezando su viaje en el desierto y aprendiendo las costumbres de este pueblo o esta gente que vive en el desierto, primero siendo rechazados. Hay una dinámica bien interesante en cuanto al extremismo religioso, al abuso de poder, cómo la religión es un poder, pero también tenemos este otro complot político y cómo todas estas cosas van pasando, mientras que Pauk está tratando de ser honesto con las visiones que tiene y se enamora de personas de Zandaya o Shani. Y pues lo vemos aprender de las costumbres, aprender cómo ellos se mueven por el desierto, aprender cómo montar los gusanos gigantes del desierto, que hubiera esperado que hubiera tenido un poquito más de impacto. No es que no los reutilizan, pero... No sé. Básicamente esta película se trata sobre cómo la ideología política y la ideología religiosa chocan y termina en una guerra ideológica y de valores. Pero a la misma gente tenemos el contexto de que básicamente Pauk es el Mesías, es una figura religiosa, él es parte de una profecía, él es elegido, él es niño, él es Jesús. Y ciertamente esta es una de las mejores encarnaciones de Jesús que yo he visto. Fue extremadamente entretenido ver ese aspecto humano y psicológico del personaje en donde pues hay personas que creen que él es el Mesías y hay otras personas que piensan que es un estafador y cómo diferentes poderes van manipulando esas creencias y cómo él se va ganando a la gente pero él mismo no se ve como un Mesías sino como la persona que tiene que hacer algo y pues utiliza, más allá de la profecía, utiliza la oportunidad para hacerlo porque es lo mejor o al menos eso es lo que él piensa. Los momentos de Timothee Chamalek con Zendaya funcionan, cómo él se la va ganando, es bien sutil y pues cuando se vuelve una pareja pues es bien efectivo y tú ves la preocupación que ella tiene y tú ves el miedo que ella tiene porque ella lo ve como su pareja y hay otras personas que lo ven como Jesús, básicamente. Entonces, ese aspecto fue bien entretenido. También tenemos el aspecto de la mamá que se convierte en la madre reverenda de esta gente. Entonces, tenemos este poder religioso en la mamá que está manipulando. La mamá está embarazada, si recuerdan, ¿verdad? La primera película y pues hay todo un arco de historia de la mamá hablando con su feto, con su hija embarazada y que también Pau básicamente se comunica de cierta forma con ella o está pendiente a eso. Y entonces, tenemos el aspecto político que la película ciertamente no lo olvida porque empieza con eso. Vemos al emperador, vemos a la hija del emperador, la princesa que es el personaje de Florence Pugh y al emperador que es Christopher Walken. Ambos hicieron un gran trabajo porque eventualmente pues los caminos de todos estos personajes se van a encontrar. Hay un pequeño aspecto que es de venganza pero también hay un intento honesto de Pau de aprender las costumbres de esta gente y básicamente él es como que se enamora de estas costumbres y eso es gran parte de la película y gran parte de lo que hizo que me gustara. De momento, la película corta para enseñarte lo que está pasando en otro planeta y enseñarte el personaje de Austin Butler que básicamente lo que hace es suplantar al debatista. Esta escena que en sí es espectacular, recuerda a Gladiator pero es como blanco y negro porque la atmósfera de este planeta parece que hace que se vea así y la estética está impresionante pero realmente se pudo haber vivido sin esta escena. Lo que sí es que David Villeneuve decide parar el ritmo narrativo en esta escena para presentarnos a un villano y presentarnos lo que significa este villano. Un villano sádico, pero inteligente y que podría ser el otro elegido. Si Pau de Elgin, él vendría siendo Elf Jan. Este personaje ha introducido como los 50 minutos de película para que tengan una idea. Es un poquito desconcertante en cuanto al ritmo narrativo. Funciona porque al final del día funciona. Esta no es una película que está mal hecha para nada. Es una película que está genial en todo caso. Muchas cosas, desde sus visuales, su diseño de sonido igual que la primera. Todo lo técnico de esta película es impresionante pero incluso me gustó más que la primera. Y yo creo que eso es una de las cosas que ustedes quieren saber. ¿Cuál me gusta más? La segunda. ¿Por qué? Porque la segunda es más la película que yo quería ver. Pero ciertamente estas películas son parte 1 y parte 2 y se necesitan la una a la otra para funcionar. Yo no puedo ver esta película sin ver parte 2. Esto va a ser el estilo Lord of the Rings y solamente me refiero a lo largas que son. Lord of the Rings, la trilogía Lord of the Rings sigue siendo superior por mucho a Dune en cuanto a cine. Hay una guerra en esta película y está genial. No es mejor que la guerra del abismo de Helm. No es mejor que la guerra en Gondor. Quizás la parte que me gustó es este aspecto psicológico que ya mencionado de cierta forma él sabe que él sí es parte de esta profecía y que él es el elegido pero él trata de no buscar ese poder pero eventualmente el destino lo lleva a hacerlo y ese momento en donde él lo acepta y tiene este enfrentamiento con toda la gente del desierto es poderoso. Al igual que esa escena final cuando se está enfrentando al emperador es poderoso porque también está la sacerdotisa y lo vemos utilizar sus poderes y lo vemos dominar sus poderes cosa que en la primera película pues él está aprendiendo a usarlos básicamente. Estas dos películas es un compendio es como que si yo veo parte 1 tengo que ver parte 2 yo no voy a ver nunca parte 2 randommente ah déjame ver parte 2 ni voy a ver nunca parte 1 es como que ah voy a ver parte 1 porque quiero ver la historia completa como dije lamentablemente esta es una historia que no tiene un final tradicional en donde los buenos ganan sino es un final un poco más realista en donde hay más cosas pasando y pues digo lamentablemente no porque me molesta ver otra película de Dennis Villanue a este nivel claro que estoy loco por ver Doom Messiah o Doom Part 3 Messiah o sea que la vayan a llamar creo que es una película que funciona por su aspecto emocional visualmente, dirección efectos prácticos, visuales, diseño todo, todo, todo eso todo eso está espectacular en Doom Parte 2 todo lo que tú esperas está súper, súper buena como yo les puedo decir que esto es una película que es genial que es más inteligente con más temas y más profunda que el 90% de las películas que uno ve en el cine y tiene momentos impactantes y tiene momentos que me llegaron tanto de manera emocional no es que esta película no te va a hacer llorar ni nada por el estilo pero sí como que tú sientes lo que los personajes están transmitiendo lo cual demuestra una gran actuación y también una gran dirección y un buen guión y aún así hay un face hace sentido que sea una película una expansión una versión más grande y una versión más entretenida de lo que fue la primera porque la guerra es más presente y la acción es más presente pero nunca de una manera en donde se siente comic bookie o se siente acción por ser acción una acción con propósito la escena de la profecía de la primera en donde básicamente tiene el traje dorado y está esa escena no esa escena no no pasa en esta película no esperes eso espera algo bien hecho espera algo más realista espera algo más táctico que si tiene acción que si vemos a gente morir de ambos bandos si eso pasa que si los personajes están bien construidos y hay muchas dinámicas hay muchos poderes cada cual jalando para su lado si eso pasa que es una película que su final si bien no es una conclusión tradicional es efectiva también pero a menos que este año sea bien malo esta no va a ser mi película favorita del 2024 es una gran película si eres fanático de Dune ya sea de la novela o de la pasada película tienes que ver esta película la sala más grande que pueda IMAX X es la sala más grande que tengas disponible y puedas pagar yo la quiero volver a ver es un filme que es pesado es un filme que exige a su audiencia pero yo no tengo problemas con eso recientemente vi Ikiru te voy a volver a ver Seven Samurais que son películas largas que exigen al público yo no tengo problemas con eso de una película que te exige pero si tengo un poquito de problemas cuando hay decisiones narrativas que ves básicamente son navajas de doble filo esta es una película que sus decisiones las toma muy a conciencia de lo que es fue una película bien interesante de ver fue una película bien competente fue una película en momentos brillantes esto no es una película para nada superficial esto es una película que constantemente mantiene al público pensando tanto de manera intelectual como de manera emocional y si te gusta el cine como a mi de manera técnica y es una película que vale la pena ver múltiples veces en el cine es una película que me gustó un montón me encantó en general la prefiero mil veces a la primera parte pero como dije necesito ver parte 1 y parte 2 back to back para apreciarla y cuando yo voy a actuar no tiene que ser un día pero como que empezar de un parte 2 sin ver parte 1 para mi es una locura son tan codependientes la una de la otra de que tu veas la primera parte para entender la segunda porque esta ese elemento de venganza porque esta ese elemento político que se establece en la primera y si bien la primera es un thriller político pues esta es más una película de un fish out of water y de venganza pero la misma vez se convierte en una épica religiosa y en un thriller político y todos estos elementos sorprendentemente funcionan básicamente a la perfección y no deja de sentirse como una experiencia cinemática grandiosa que tienes que ver en la sala más grande posible con los mejores equipos de sonido posible para disfrutarla a plenitud porque de un parte 2 a pesar de que como dije quizás no va a ser mi película favorita del 2024 sigue siendo un peliculón y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar y a pesar de que esta la queda en pantalones una a menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!